Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Entonces en ese reglamento algunas de las funciones son estas del Consejo dictar su propio reglamento interno y el de las dependencias de CDEE los cuales habrán de ser aprobados por el Poder Ejecutivo dictar normas relativas a pagos, adquisiciones constituciones, contrataciones y demás inversiones y erogaciones en general determinando los métodos de contabilidad que serán empleados conocer de las reclamaciones o requerimientos que haga el público o el personal de la empresa cuando no esté conforme con una decisión del Vicepresidente Ejecutivo aprobar el presupuesto anual y el estado financiero mensual así como la memoria general de actividades el balance de situación el estado de ingresos y egresos el origen y aplicación de fondos los planes y programas de trabajo y proyectos de electrificación autorizar toda clase de actos y contratos relativo a la función específica de la empresa necesario para la administración disposición, ocupación, uso, usufructo o locación de bienes aceptar legados y donaciones con o sin cargas pudiendo adquirir, enajenar, arrendar, grabar, ceder, permutar y transferir el dominio sobre bienes, muebles e inmuebles documentos y obligaciones civiles y comerciales aprobar previamente aprobar el presupuesto anual de CDE así como el estado financiero anual una exposición de la situación administrativa un detalle de las condiciones y estado de las empresas eléctricas y del servicio eléctrico hago un paréntesis, ustedes saben que en la CDE, o sea en el plano eléctrico están las empresas que son controladas están las empresas vinculadas está la unidad corporativa es la estructura orgánica y está la UELS y en las empresas controladas en donde nosotros tenemos que ver con el control y gestión de esas empresas está EDESUR las 3 EDES las 3, exacto entonces un informe sobre la administración y aplicación de los contratos de suministro de energía con IPP que son los productores independientes de energía como ustedes saben así como una memoria anual de sus actividades un balance general de situación un estado de ingresos y egresos un estado de origen y aplicación de fondos aprobar o ratificar el contrato que representen compromiso financiero que supere la suma de 13 millones 310 mil pesos eso lo puede aprobar el vicepresidente ejecutivo pero por encima de ahí tiene que pasar por nosotros preparar y aprobar la estrategia integral de desarrollo eléctrico estatal en la cual se establecerán los lineamientos generales y políticas integrales para el desarrollo del sector eléctrico estatal a corto, mediano y largo plazo ¿Eso es la función del consejo de administración? Algunas nada más Algunas, sí Algunas Entonces yo asumo la función evidentemente que todos ustedes que son un equipo muy capaz yo a la luz lo conozco yo lo vi crecer lo vi desarrollarse sé la capacidad que tiene y los demás pues tenemos una relación fraterna y lo conozco a cada uno en particular Ustedes saben que yo asumo la función con el consejo de administración y hay un salario el salario de 180 mil pesos al mes del consejero pero reducido con lo de los impuestos le entregan 138 mil pesos yo soy pensionado y como pensión recibo alrededor de 115 mil pesos como el legislador lo que quiere decir que la diferencia no es del otro mundo pero aparte de eso este yo la pensión por supuesto inmediatamente dije que no podía seguir cobrándola en septiembre inmediatamente dije que eso se paraba y efectivamente se paró ahí Usted no hizo como el presidente del tribunal superior electoral no la suspendió también ya la suspendió cuando se descubrió Lidio la suspendió antes de descubrir cuando no antes de descubrirse no Lidio la suspendió cuando tomó una decisión distinta y se activó desde el punto de vista laboral la dejó sin efecto nosotros no nosotros la dejaron sin efecto cuando se armó el Lidio como se bajó cuando se fue el Lidio me estaba olvidando tan pronto Lidio que empieza a trabajar en el consejo está claro que deja es que este hombre es íntegro deja la pensión algo importante que usted dice yo estoy diciendo lo siguiente siempre he dicho que a un funcionario con la categoría que fuese un consejo le ayuda a gobernar bien y no es bueno dejar solamente una institución en manos de una sola persona entonces que en el consejo lo malo es la gente que no trabaja en el consejo que no cumpla con su función mira Eury perdona que te interrumpa eso es muy importante porque hay que distinguir entre la gente que lo toma sencillamente como un ingreso y la gente que se va a trabajar entonces tú sabes lo que tiene que hacer Lidio denuncia ayudarme a mi que soy el Lutero del gobierno y del PLD ayudarme a mi ayudarme si hoy fue que Lutero publicó su 95 test ¿sabes lo que usted tiene que hacer? pero te falta creer en Dios y tener fe y me voy a permitir decirle compañero Lidio porque usted sabe todo lo que yo lo admiro así es cuando Lidio se retiró como secretario general que los sucedió José Tomás fui yo que dio el discurso de despedida a nombre de todos los PLDistas que estaban en la casa fui yo yo tengo eso grabado este hombre yo lo admiro por eso yo me incomodo cuando lo veo ahí porque yo sé de lo que es capaz yo le hubiese puesto un ministro de educación sin dudarlo porque yo sé que es un tipo íntegro por eso me molesto ahora pero ahí va a ser un trabajo tú tienes que valorar eso que él va a hacer ahí ¿qué es lo que tienen que hacer? ayudarme a mí a denunciar los consejos que son inorgánicos pero este no es inorgánico este no es inorgánico que él cumpla con eso yo insisto en que no creo en el tema del consejo pero usted por ejemplo es un consejo y este también ahora ¿qué tiene que hacer el libro como miembro del comité político del PDD? pero mientras tanto le dijiste botella no pero está claro que no vamos a denunciar todos los consejos que usted y yo sabemos que cobran sin trabajar no es el consejo no es el consejo del banco de reserva que es una vergüenza pública no tampoco eso va a ser nada es lo mentira ustedes lo saben que no va a ser nada es lo que asume es un consejo de esas edes eso es botella y usted lo sabe usted lo sabe que son botella los consejos de las edes son botella eso tendríamos que detenernos a vernos pero yo lo estoy reconociendo y es una inspiración para mí tú sabes que era lo que yo mostraba con orgullo en la UAS que Lidio como secretario general del PDD en el poder tenía un Toyota Corolla usted se acuerda eso era lo que yo mostraba como bandera que él tenía un Toyota Corolla siendo secretario general del partido en el gobierno para mí era motivo de orgullo ayúdenme a denunciar esos consejos y esos apartamentos esa torre de la vergüenza de la Luperón en el caso en el caso de los consejos puede que no ocurra lo que hay que denunciar a los que no trabajan con varios consejos lo de este consejo no la gente que no trabaja lo de este consejo porque lo del banco es un debate aparte son botellas no es verdad que es botella el consejo del banco no es verdad que es botella perdón reitero señores los consejos pero para ganar 500 mil no pero perdón lo que hay que hacer el consejo el consejo no es botella no es botella el consejo de trabajo pero para ganar más que el presidente de la república es otra cosa es otra discusión puede ganar un peso puede ganar un peso 100 mil pero es botella es que trabaje lo que hay que denunciar es la gente que esté en un consejo y no asume la función que establece porque no pueden dejar a la gente solo en las instituciones los consejos son la regulación es que está en un consejo y no cumple se está cogiendo el dinero es el que hay que denunciar porque a usted lo han puesto para que usted dedique tiempo para todo eso hay que dedicar tiempo en todos los consejos hay que dedicar tiempo usted tiene que dedicar su tiempo a eso y bajarse a estudiar los temas profesor Lidio Cadet usted sabe que los oyentes no nos perdonarían profesor Lidio Cadet usted sabe que los oyentes no nos perdonarían que un hombre como usted que no es dado a participar en entrevistas ni en medios de comunicación de hecho creo que es la primera vez que este equipo tiene la oportunidad de entrevistarle y conversar así con usted y aunque usted haya venido para aclarar que ha dejado bien aclarado este tema muy bien aclarado como mi orgullo de la administración de la CDE y asesor de educación del poder ejecutivo usted duró 16 años como secretario que usted tenía un BM cuando había ido por el otro no, eso no es no, eso no es que usted tenía un BM ah, no, ah, no y que usted tenía en esa época un Nissan mejor que usted tenía que usted tenía un BM pero que no se va a decir que el delirio yo exijo que Víctor le hable adelante Víctor no voy a preguntar nada ya no te agarro más pregunta Víctor siga ustedes Víctor tú eres un anarquista un día tiene que tocar a ti Víctor inteligencia emocional profesional siga ustedes no me va a preguntar oye no te niegues a una petición de una mujer en lo que Víctor siempre la conversación con don Lidio Cadet Víctor Gómez Casanova tenía una una pregunta para el profesor Lidio Cadet que no tuvimos que ir a la a la pausa y entonces ya concluir con esta esta conversación pero Víctor ahora se ha desaparecido se ha desaparecido Víctor se ha desaparecido Víctor Víctor analizar con el profesor Lidio Cadet la historia su relación con Juan Bosch alguna anécdota que usted nos pueda contar las diferencias entre el PLD fundado por ustedes en el 73 y el PLD de hoy que usted opina sobre lo que no pero es bueno analizar desde la perspectiva histórica y ninguna voz más autorizada que la del profesor Lidio Cadet que estuvo desde sus orígenes y que fue el secretario general de ese partido en la época más difícil yo les voy a confesar algo a ustedes aquí siendo yo secretario general del partido reformista yo fui varias veces a tocar las puertas y a consultar al profesor Lidio Cadet porque yo le decía profesor yo me siento que me veo en su espejo en una situación de un partido tan difícil como lo vivió usted en el PLD algo que usted nos pueda contar brevemente ya son las 10 menos 10 pero sobre su relación con Juan Bosch y sobre ese PLD de sus orígenes contrario al PLD que conocemos hoy bueno mis relaciones con Juan Bosch fueron como ustedes saben relaciones excelentes don Juan tenía siempre tuvo confianza en mí absoluta así es y por lo tanto cuando manejamos Danilo Medina Gustavo Montalvo y yo que éramos el equipo de la Secretaría General a partir del 83 hubo tranquilidad porque había habido algunos algunos no usted fue el único Secretario General con el que Juan Bosch no peleó de verdad que no peleó nunca 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 don Juan nunca expresó nada que pudiera hacerme sentir mal nada y entonces nada yo me siento honrado el partido se desarrolló el partido logró conquistar metas cada vez superiores y ya en el 91 el partido de la liberación dominicana era una fuerza importante en el 90 perdón y ya para el año 96 como ya saben pues competimos y el PLD evidentemente que no es el mismo hoy Víctor porque las circunstancias han cambiado tú recuerda Víctor porque tú eres muy estudioso que vivíamos el tiempo de la guerra fría teníamos los dos polos Unión Soviética Estados Unidos pero se derrumbó la Unión Soviética y el mundo se convirtió en un mundo unipolar entonces ya la misma metodología política tenía que variar no en lo cuanto a los valores estábamos hablando ahorita fuera de cámara como dicen con ustedes de cómo el PLD tiene que rescatar algunos valores que ha perdido no todos pero tenemos que centrarnos en ver lo que es la filosofía del partido que es el servicio tú recuerda que el lema del PLD es servir al partido para servir al pueblo la política es un servicio don Juan la vivió como un servicio con una consagración total y nosotros los PLD yo el primero no podemos olvidar eso de que la política es un servicio a la comunidad porque no hay nada que haga más feliz a un ser humano que servir a los demás sin esperar nada a cambio porque que puedo yo más esperar que la felicidad del pueblo es decir que es lo más importante que no sea la felicidad del pueblo esa es mi compensación esa es mi pago esa es mi recompensa entonces nosotros tenemos un partido todavía que no ha no se ha no ha perdido su esencia y hay de todo la vida del señor en el 90 don Juan perdió porque no quiso recibir el apoyo de Peña y de Magluta mira yo creo que no necesariamente por ese por ese factor yo creo que ahí pero Peña y Magluta estaban dispuestos los dos a apoyarlo y él no lo aceptó ese apoyo porque bueno don Juan pensaba que no era conveniente en ese momento pero hubiese ganado bueno pero para él no era ganar por ganar él tenía también un propósito siempre político más allá del ganar por ganar Peña y Jacobo tenían al PRD dividido en esa época y no se ponían de acuerdo entre ellos pero los dos estaban de acuerdo en apoyar a Boche en el 90 y Juan Boch le dijo no no quiero el apoyo de ninguno de los dos evidentemente Víctor que eso favoreció al PLD porque nosotros pasamos a ser el partido más votado de partido a partido o sea porque tampoco pensamos nosotros porque sería una una falsedad decir que el PLD ya era una fuerza que podía competir con el partido reformista con el PRD se dio una coyuntura la aprovechamos y pasamos a ser la primera fuerza de partido a partido porque con los votos del partido que es que ya no demócrata y otras cosas ¿verdad? que no tenemos tiempo de analizar ¿Usted cree que Juan Boch estuviera satisfecho con el balance gubernamental del PLD? Bueno es que es muy difícil José que yo me ponga en el lugar de él y habría tantos factores que él tendría que analizar que yo no estoy en capacidad de decir cuál sería su conclusión ahora yo quiero Julio y José Melton María Víctor antes de terminar si no hay otra pregunta no, no, no dar las gracias sinceras a todo el equipo porque mi familia todas las personas Bernardino Pichardo que está aquí conmigo acompañándome presidente del Colegio de Economistas de la República Dominicana de seguro que sentirán mucha paz que bien con este encuentro con ustedes y les doy gracias a Dios y les pido a Dios que les ayude a ustedes para que todo lo que puedan hacer para unir al país en torno a los grandes propósitos a fin de que podamos construir una sociedad de bienestar para todos y todas que eso se pueda hacer a mí me encanta Danilo porque él tiene una visión tan abierta es decir a mí eso la alfabetización por ejemplo es un elemento tan fecundo porque nos une a todos ahí no hay sectarismo ahí no hay excursión sino que la misma familia dominicana unida vamos a sacar hacia adelante al país y vamos a tener una sociedad próspera y feliz porque nosotros podemos claro que sí unia posibilia ut credit todo es posible para el que cree todo es posible para el que cree entonces nosotros creemos que podemos gracias del alma gracias de la mañana www.solfm.com estamos donde tú estés sol la más interactiva